Un aplauso para nuestras gemelas. Gala. Toro, dejala ahí así te la vuelve a regalar. Sin compromiso, la amistad tiene sus ventajas por lo vivido y por lo que... ¡Ah, bueno! Para él. Toro Cachero. No sé que se vaya a repetir, sino porque a lo mejor te sientes identificado con la película. Sin compromiso, la amistad tiene sus ventajas y te aseguro que tenían una bonita relación. Sí, seguramente podríamos verla juntos para entender cuál es el concepto de cada uno. Yo lo he entendido siempre. Yo creo que no. No bajo mis límites ni mis parámetros. Yo tengo otro tipo de respeto que quizás tú todavía no has entendido. Lo único que yo te he pedido es que las cosas las conversemos entre los dos y yo me he dado cuenta que te gusta hablar con la casa. Y a ti te encanta, y a ti te encanta también estar en evidencia delante de todos. Me dejarlo entre nosotros y decir que yo te he dicho cosas que no son. Esa falta de respeto que tú tienes delante de todos conmigo, exponen que yo tenga que decir cómo ves. Al final siempre ha sido así, yo siempre te he dejado claro esto. Siempre he sido claro. Sí. Por el cinco meses. Lo que pasa es que después creo que te subiste arriba de un pony, no sé qué te pasó, que pasaste de ser una persona súper respetuosa a de repente querer besarte con todas las personas con las que tengo afinidad en esta casa. Y eso para mí sí es una falta de respeto. Porque yo sí he sido respetuosa contigo. Sí, pero lo que pasó con la falon no fue culpa mía. Lo malinterpretaste. Y ella te lo mismo te lo hizo. Yo lo malinterpreto todo, Ray. Soy yo la loca. Si no te gusta que te diga lo que siento, no lo hagas frente a todos. No, pero quiero saber si he sido contradictorio con mi discurso alguna vez. Sí, lo has sido. Dice ser súper respetuoso y dice ser súper claro. Pero yo creo que tú mismo te confundes y te trabas tú solo con lo que haces y con lo que dices. No creo. No puedes ser tan cariarraja. No. Si nadie te lo dice, te lo voy a decir yo. No, no hace falta que nadie me lo diga porque soy grandecita para darme cuenta de lo que hago bien y lo que hago mal. Nadie te lo va a decir, pero a mí me da rabia que estoy peleando y estoy diciendo pura estupidez acá adelante. Si a ti te parecen estupideces, ese es tu problema, no es mío. A todos nos parece, pero te lo digo yo. A todos les parece, pero te lo digo yo. A todos les parece que a ti se te escapan los señalitos. Que se me escapen, pero preocúpate de los tuyos. Y también te lo han dicho. Yo me preocupo de los tuyos. Tú te estás metiendo en mi conversación. Porque está delante de todos acá, perdón. No somos tuyos. Molesta lo que pide. Aguántese. Si usted pelea delante de la gente. No, asume mis errores. Asume lo que hago mal. Y para no aguante. Le pedido siempre que lo mantengamos entre los dos. Y le cuenta a todos. Y anda por ahí para que le den la razón. Bueno, si me preguntan, digo lo que pienso. Tú eres el que ha generado las situaciones incómodas, no yo. Así que asume que te lo diga delante de todos. Porque yo me he sentido incómoda delante de todos. Y a nadie le importa todo cómo me siento yo. Así que si te sientes incómodo, acción, reacción, repercusión. Si tú generas incómodidad en los demás, vas a tener una reacción. Si estamos hablando de una persona que está incomodando la casa, eres tú. No yo, ni el rato. Creo que eres la menos indicada para hablar de ti. Lo siento. Soy la primera que cuando tú cometés un error, estoy ahí para apapacharte y para escucharte. ¿Cómo era? Es un juego. Date cuenta tú también de tus cosas. Me doy cuenta. Vamos, continuamos con las películas. Fallon, por favor. Tan aludida y se ha mantenido bien callada. Carlita, estuve nueve años dándole explicaciones a una persona que ahora estoy libre y no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago o no hago. Solo a mis hijos. Fallon, carajo.